Dejaré que salga mi salve mar y así tal vez salga un voto de ti Y nuevamente saludo para todas las chicas enamoradas de todo Chile Y de todo Chile se dedica a Fruntarenas, la cumbia dice Dejaré que salga mi salve mar y así tal vez salga un voto de ti Solo sé, nadie me verá llorar, aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Y tú, que fuiste la razón de mi vida, y tú, causa del dolor que me abrira Y tú, nadie me verá llorar, aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Nadie, amor Dejaré que salgan mis lágrimas y así tal vez salga un voto de ti Solo sé, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Y tú, que fuiste la razón de mi vida, y tú, causa del dolor que me abrira Y tú, nadie me verá llorar, aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Y la palma salida, todo salida Hey, 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 hey Palma salida, palma salida, y eso es Alegría Atención todos los chicos, atención todas las chicas